Pero estas ridiculeces no podemos formar parte del resto, ¿no? Josmerito Ledo confiesa que Paolo Hurtado le daba 5.000 dólares mensuales tras el Ampai. Me prometió mi maestría y otras cosas más. ¿Cuánto te daba aproximadamente? Es que no es que me daba un monto fijo, pero sí había como que 4.000 soles, 5.000... Josmerito Ledo reveló que el futbolista Paolo Chato Hurtado le remolestaba a ella que trabajara en eventos porque le tocaban, obviamente le pedían fotos. Ese sí que le apoyaba económicamente, pero eso no serían las verdaderas cifras. Bueno, si él me apoyaba económicamente es un problema. Incluso él se comprometió en apoyarme porque él no me dejaba trabajar. Le contó todo y Josmerito Ledo decidió hablar públicamente toda su verdad tras las declaraciones que dio Paolo Hurtado. Bueno, que todas eran mentiras, ¿no? ...en eventos porque decía que no le gustaba que la gente me toque o me abrace para tomarse una foto conmigo. Se decía que tú le pedías dinero a él. Esta vez la ex policía visitó el set de Amor y Fuego para contar lo que vivió con el futbolista, con quien, bueno, esta polémica está con ella, ¿no? Tras el ampai que protagonizaron ambos. No, no es que le pedía, él me lo daba porque sabía que por este problema yo no podía trabajar y lo único que podía hacer es... Oye, en esta oportunidad la influencer contó que Caballito Hurtado siempre fue una persona déspota y que no le gustó que estuviera con otras personas o que trabajara, etcétera, obviamente. Él te ha estado manteniendo, gracias a tu abogado, al doctor Estefano Mirada. Ni siquiera manteniendo porque en realidad yo lucraba más haciendo mis cosas, ¿no? Entonces... Asimismo la chica reality aceptó que él apoyó económicamente para muchas cosas más y tras las imágenes difundidas por Magali TV la firme en ambos en Cusco. Pero cuando él te dijo no trabajes, yo te pago, tú le dijiste ya, ¿ok? Por el tema del ampai, que fue muy, muy escandaloso. Cuando ya me cansé y decía que ya no, o sea, no, no, no me era suficiente, yo comencé a trabajar en eventos, por eso que él se molestó. Él se molestó y comenzó a cambiar un... Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.